Hay que cumplirla. En estos momentos en España no se puede celebrar un juicio de forma conjunta contra un menor y contra adultos, porque está la ley del menor que tiene un procedimiento diferente. Es decir, que el menor va a ser juzgado por la ley del menor en un juzgado de menores. Y los mayores van a ser juzgados en un tribunal por jurado lo más probable, porque también hay unos recursos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que dice la familia? Evidentemente, lo hemos dicho, que los que sean acusados en un sitio dirán de testigos a otro, y eso evidentemente va a beneficiar. Pero, ¿qué es lo que está diciendo en cierta medida el abuelo de Marta del Castillo? Que eso no se puede continuar en esa situación. Por ejemplo, en Alemania, cuando pasa esto en otros países, el mismo juez lo investiga todo. Pero en España tenemos la fiscalía de menores y el juez de menores, y ahora va a haber dos juicios. Y tú preguntas, Juan, ¿esto va a beneficiar o va a perjudicar a alguien? Evidentemente, que haya dos juicios, que haya dos celebraciones para la misma verdad, que haya dos procesos para lo mismo, va a beneficiar. ¿Y a quién beneficia normalmente? A los acusados. Porque se podrá tomar como referencia lo que se haya dicho en un sitio y en otro. Pero eso, con la ley de la mano, no se puede solventar. Lo mismo que el menor va a salir el 16 de noviembre a este piso y va a cumplir los nueve meses, y después ya veremos lo que pasa, porque no hay que olvidar. El periodo máximo que se le puede pedir de cumplimiento de condena a este menor, por lo que hizo, puede estar en cinco años, en un centro de menores, para cumplir la medida. Y si hacemos la cuenta, significaría que no pisaría ni la cárcel.